¡Aplausos! Tenemos que tener toda la suerte del mundo. De Cataluña, de la comunidad valenciana, de la bandera de Almería, de otros países, de la comunidad de Madrid. Lo que haga falta niños, pero aquí estamos todos unidos, apoyando a la gente. ¡Vamos para arriba muchachos! ¡Vamos! ¡Aplausos! Levantadas, elevando una fiesta sin descanso Los países como irmanos, cantando de un eco Y la suerte que te escucha el sol El partido ya va a movilizar, todos juntos vamos a bailar Unidos en los grandes, en los fuertes Como su pueblo, la fea de libertad Que viene, que va, que viene, que va Que viene, que va, que viene, que va Get over, up, 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 up Will be ready for your chance Just like your mien face Win of a si The wing of a qui The wing of a The wing of a The wing of a The wing of a Oh-oh-oh-ah Oh-oh-oh-ah Nos escucha La nos vida, la nos juego Que nos lleve a lo alto Campeones, obedidos Ven unidos a intentarlo ¡Y ahorita se apete! Es que no nos lleve a lo alto Singin' para el valga Singin' songs out of the Lucas Wild Let's rejoice en elante En seguida de El M&A ¡Vámonos, acontecimientos! ¡Oh, es un gran amor! ¡Oh, es un gran amor! ¡Oh, es un gran amor! Que nos lleve a lo alto Que nos lleve a lo alto Que nos lleve a lo alto ¿Qué me asesino, no me gusta Ni son bailiías G fonts como pura De blanco De blanco Conces seeds Seamos grandes, seamos fuertes, somos un pueblo A mera de libertad, y en la unidad A mi risconda, 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 y en la unidad y al bajo fuerte el aplauso de la tierra de vuestra tierra Shondi Puntas Señor a la verte mía oh 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 damísimo fuerte el aplauso damísimo el más grande escrito de la banda se llama Juan Sánchez mira nació en Sevilla pero aquí está adoptado y viviendo en Barcelona fuerte el aplauso pelo y oro por favor el aplauso también está entre catalanes siempre todos los días como debe ser pelo y oro por favor a los teclados fuertes y nuestro director musical que ya sabéis su nombre él se llama David es el ritmo africano que me gusta a mí ahí está ese ritmo africano David es cachondillo que me gusta a mí porque no Horacio pero que no he prevalece uno Oh 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 ¡Fuerte que lo vamos! Seguimos grandes, seguimos grandes Como su pueblo, bandera de libertad Que viene y queda, que viene y queda Que viene y queda, que quiere que sea Seguimos grandes, seguimos grandes Como su pueblo, bandera de libertad Que viene y queda, que viene y queda Que viene y queda, que viene y queda ¡Fuerte que viene y queda, que viene y queda! ¡Fuerte que viene y queda, que viene y queda! ¡Fuerte que viene y queda, que viene y queda! ¡Fuerte que viene y queda! ¡Fuerte que viene y queda!